El siguiente programa es propiedad exclusiva de la administración municipal. El canal Sonson TV no se hace responsable de su contenido. El canal Sonson TV no se hace responsable de su contenido. El canal Sonson TV no se hace responsable de su contenido. El canal Sonson TV no se hace responsable de su contenido. El canal Sonson TV no se hace responsable de su contenido. Así es pues que bienvenidos, bienvenidas a este espacio. Dios les pague por permitirnos llegar hasta cada uno de sus casas, de sus hogares y compartir. Espero que lo que vamos a hablar aporte mucho a su conocimiento, a nuestro conocimiento y al desarrollo integral de esta querida comunidad. Hola, bienvenidos. Hoy estamos con dos profesionales jóvenes, mucho más jóvenes que yo, mucho más jóvenes. Dos muchachos sonsoneños que se han dedicado, que se han consagrado a estudiar y que aprendieron a amar a este pueblo como usted, como usted lo ama, como yo lo amo, o mucho más. Luis Guillermo López Bonilla. Alcalde, buenas tardes. Qué bueno. Se formó en la Universidad... De Antioquia. Como antropólogo, ¿cierto? Sí, señor. Correcto. Henderson López Orozco. Sí, señor. Buenas tardes. Se formó en la Universidad... Nacional de Colombia, sede de Medellín. Sede de Medellín. En el caso de Henderson, lo tuvimos aquí al comienzo de la administración, como un colaborador inmediato. Ahora ya tuvo la oportunidad. Muchas gracias, Luis Guillermo, porque ha ido al interior del Instituto de Cultura de Antioquia. Primero llega usted. Hoy lo nombran en un cargo de dirección y le hace un nidito a Henderson para que llegara allá. Como yo siempre he creído que la gratitud es la voz de Dios. Y que esa voz de Dios tiene que estar en el corazón. Hoy, quiero antes de que estos muchachos comiencen a hablar, es agradecerle al Instituto de Cultura de Antioquia. A la gobernación de Antioquia, por el acompañamiento a los procesos, proyectos de conservación de patrimonio. Y a los procesos y proyectos que tenemos aquí en torno a la cultura. Nosotros nos hemos ido mucho a los museos, a los murales, a ese estudio maravilloso, a lo del PEN. Que ahora más adelante vamos a hablar. Así es pues, que Dios les pague. Gobernación de Antioquia, Instituto de Cultura. Y que nos ha tocado mucha platica del tema de la telefonía celular. Vamos a hablar un poco del PEN. ¿Qué es el PEN? Alcalde, un PEN es un documento donde se establece cuáles son las normatividades urbanas, cuáles son las reglas del juego a la hora de desarrollar un centro histórico que, como el de Sonzón, está declarado patrimonio cultural. ¿Qué quiere decir? Que tenemos unos valores arquitectónicos e históricos muy importantes dentro de las construcciones del centro urbano de Sonzón. Y para proteger, proyectar y conservar todo este patrimonio necesitamos unas reglas del juego muy claras. El PEN es aquel documento donde se establecen las reglas del juego para la intervención y para el desarrollo de todos estos bienes de interés cultural que conforman nuestra arquitectura en el municipio de Sonzón. El PEN es un documento que, entre la administración municipal, entre su alcaldía y el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, acabamos de construir con el fin de nutrir la actualización que se le está haciendo por ley al Plan Básico de Ordenamiento Territorial y que debe brindarnos unas mayores herramientas para saber cuál va a ser el desarrollo urbanístico de nuestro centro histórico de Sonzón. ¿Qué maravilla? Luis Guillermo López Bonilla, antropólogo nuestro, hijo de aquí, nacido, crecido aquí y formado en Medellín y aquí. Usted tiene mucho que ver en todo este apoyo, mucho. A la gobernación de Antioquia, al Instituto, pero usted es sonzoneño que se ha echado al pueblo en sus lomos. Muchísimas gracias. Alcalde, para eso estamos. Henderson. Señor. Sonzón hoy, pues históricamente, ustedes lo han estado expresando por muchos medios, que Sonzón hoy tiene un gran patrimonio arquitectónico, cultural, religioso. ¿De dónde esa gana de comenzar a defender, con la búsqueda de recursos y con las normas, todo este patrimonio? Alcalde, esa pregunta me remite a hace como seis años cuando todavía estaba en la Universidad Nacional. Resulta que en la Universidad Nacional nos forman como diseñadores, sobre todo como diseñadores urbanos y como diseñadores de edificios de vanguardia. Sin embargo, yo salí de aquí muy joven, salí de 17 años y salí con esa... Y hace tres añitos salió, o sea que le podemos calcularme, ¿verdad? Haga la cuenta. Salí con esa fibra sensible de, bueno, y a mí me están enseñando la arquitectura europea, la arquitectura norteamericana, la arquitectura de la India, de la China, pero no me han hablado nada de la arquitectura latinoamericana. Casualmente, en el 2007, Luis Guillermo llega a trabajar el tema de vigías del patrimonio. Yo me retiré de la universidad para emprender una investigación por cuenta propia en torno al tema y comenzamos con este cuento de investigar el centro histórico, de recopilar los estudios que se han hecho alrededor de él y de comenzar a gestionar por este centro histórico. Es así pues como nos trazamos la meta de tener un grupo de vigías fortalecido y a la vez también de comenzar a generar una política para el patrimonio arquitectónico y urbano del municipio, que es lo que hoy en día estamos llamando PEM. Hace dos años, hace tres años se presentó el primer proyecto al Instituto de Cultura y Patrimonio y hoy estamos ya en la recta final de la formulación de la segunda fase del Plan Especial de Manejo y Protección. Luis Guillermo, yo sé que a la gente le cuesta mucho el hecho de que hayan ciertas restricciones para poder conservar este patrimonio. Usted, hoy en el Instituto de Cultura, ¿qué le dice a nuestros conciudadanos el por qué se tiene que seguir conservando? Alcalde, es muy importante. Nosotros tenemos unos valores arquitectónicos y culturales muy especiales, más que muchos municipios de Antioquia y de otros departamentos. Y estos bienes se constituyen en uno de los factores que le puede dar mayor desarrollo al municipio en el tema turístico, por ejemplo, en el tema de la calidad de vida. Pero, con este documento de PEM, lo que estamos tratando de solucionar es lo que usted me plantea en la pregunta. ¿Qué le vamos a decir a los ciudadanos cuando hay tantas restricciones para construir? Cuando la gente tiene unas casas viejas que se le están cayendo, que han perdido sus valores arquitectónicos y quiere desarrollar un nuevo proyecto para generar nuevos ingresos, para mejorar su calidad de vida. Lo que les estamos diciendo, hay restricciones en todo el centro histórico de Sonzón. Son 144 manzanas entre la carrera primera y la carrera 12, entre la calle primera y la plazuela. Ahora, lo que estamos diciendo con el PEM es que hemos hecho un estudio muy detallado e identificamos cuáles son esos inmuebles que por sus valores no se pueden tocar. El resultado son 12 inmuebles, casi todos de uso institucional. ¿Cuáles son los inmuebles que hay que conservar exteriormente? ¿Y en cuáles se pueden hacer nuevos desarrollos urbanísticos? Guillermo, vamos a un pequeño corte y ya retornamos. Este tema está bien interesante. Una gran transformación tiene nuestro Coliseo Municipal gracias a la empresa Roque y a la administración municipal de Sonzón. Una integración deportiva, una verdadera fiesta, se vivió para la inauguración de este escenario deportivo. Con una gran integración deportiva se socializó la reciente adecuación de una de las canchas exteriores del Coliseo Municipal. La jornada contó con partidos de microfútbol, narración amplificada, show de trova y la presentación de Gerne y DJ, campeón mundial de trompo y finalista del programa de televisión Colombia Tiene Talento. Este escenario deportivo quedó en óptimas condiciones. La verdad que esto es lo que Sonzón se merece. Un escenario en el cual la juventud tenga la posibilidad, la oportunidad de practicar el deporte, distraerse para que no estén haciendo cosas indebidas. La cancha quedó bien, me parece que se invirtió bien la plata y es un escenario que quedó muy excelente para el juego. Me gustó su baldosa y en parte de las canchas quedó muy bien, en serio que quedó muy bien. Porque es que hay jóvenes que se van más por las drogas y no tienen tanto en qué jugar. Por ejemplo, gracias a esto yo sé que las cosas van a cambiar mucho. 100 millones de pesos fueron invertidos con el apoyo de la empresa Roca en la adecuación de esta cancha, a la cual se le instaló baldosa. Se le ampliaron las medidas, se realizó marcación en grano y cerramiento en mampostería. Se le adecuaron las graderías, se le reparó la iluminación y se le amplió la cubierta. Es el resultado de trabajar en equipo. Hay que darle gracias a Baldosa Roca, a Pizos Roca, a Edison Orozco, el sonzoneño que trabaja allá, que nos ha ayudado tanto y aquí a la comunidad. Pues hay que ver el empeño de la Secretaría de Horas Públicas con Juan Carlos a la cabeza, la Secretaría de Educación, la Dirección de Deportes, de una cantidad de gente. Y la satisfacción para uno como gobernante es poder tomar la platica que pagan como impuesto y devolvérselo a la comunidad en obras que dignifiquen al ser humano. Es un orgullo, es un orgullo de poder ver este aporte tan lindo que ha hecho la empresa y más por ser sonzoneño, de verdad me siento muy feliz por eso. Totalmente, muy satisfecho, muy feliz, muy contento y me llevo cosas muy lindas de acá, de Sonzón, con esta obra. Próximamente se iniciarán las obras de construcción de la cancha sintética con una inversión de 240 millones de pesos. Poco a poco la Administración Municipal, Sonzón Compromiso de Todos, va transformando el Coliseo Municipal, adecuándolo no solo para el disfrute de los sonzoneños, sino además de grandes torneos departamentales. Pues a mí en lo personal me llena de alegría, saber que tienen cada vez unos escenarios más dignos para que nuestros niños y niñas, nuestros jóvenes y nuestros adultos puedan practicar el deporte. Deporte es vida, deporte es alegría, deporte es salud, así es pues que hay gran parte de lo que son los impuestos. La verdad, hace mucho tiempo que no se le invertía, sobre todo a este Coliseo, estaba muy necesitado de una buena inversión y me parece que la Administración Municipal lo ha hecho muy bien. Es muy importante porque son los niños, la gente que viene de atrás, los que se benefician de esto, son la gente que viene y es el futuro de nuestro pueblo. Por eso la Administración o las Administraciones que vienen deben invertir en todas estas cosas tan lindas como las que estamos viendo en este momento. Y un referente en la actividad física y la recreación que tuvimos aquí en Sunsoft fue Ernei DJ. Con él vamos a conocer cómo ha alcanzado el reconocimiento a nivel internacional. Él es campeón mundial de trompo. Ernei DJ, campeón mundial de trompo y finalista de Colombia Tiene Talento, realizó el show central durante la integración deportiva en el Coliseo Municipal. Este joven, quien ha practicado este deporte durante 20 años, es un ejemplo de tenacidad y disciplina. Mi nombre es Ernei García Rivera, soy de San Vicente Ferreri, practico el trompo hace más de 20 años. Yo me inicio en la práctica del trompo mediante una presentación que vi cuando estaba en la escuelita, estaba en segundo de escuela, fue un señor a hacer unas figuras, pero no con el nivel que hay ahora, sino mucho más básico. Y ahí me empecé a enamorar del trompo y, no sé, me enamoré y me fui de lleno diario, practicaba, trasnochaba. A veces me tenían que regañar porque no hacía las tareas por jugar trompo. Siempre se metió como el vivir a un todo. La mayoría de las figuras que hoy presenté acá son figuras que yo mismo he inventado, son de mi autoría. Yo siempre le he dado muy duro al trompo, siempre llevo a los campeonatos modernidades, siempre llevo algo nuevo, siempre hago que no quede la monotonía de las figuras que ya están y ya, sino que yo siempre estoy inventando y innovando nuevas formas, nuevos estilos, nuevas cosas para que no sea lo mismo. A ver, recorridos de importancia que yo recuerde. Tengo 14 campeonatos nacionales, tengo dos reconocimientos a nivel nacional como el mejor jugador de las últimas dos décadas. He estado en, yo creo que en la gran mayoría de los canales nacionales, he estado en canales alemanes, japoneses. Estuve el año pasado en las finales de Colombia Tiene Talento, que es entre los últimos tres, que eran más de 40 mil participantes. Entonces, llegar a estar entre los tres últimos, entre los tres mejores, para mí ha sido un logro grandísimo y me ha abierto muchísimo las puertas. La práctica en el deporte siempre va a ser lo más importante en la vida, no solamente en los jóvenes y en los niños, sino también en los adultos y en los viejos, porque esto hace que nuestro sistema óseo, nuestro cuerpo se sienta bien. Cuando uno se siente bien, está bien. Entonces, el deporte siempre va a oxigenar, el deporte te extensiona, te mantiene las articulaciones despiertas. En cambio, una persona que mantiene por ahí sentada, pues obviamente ya cuando tiene 30, 40 años ya no va a ser capaz de trotar 15 minutos, por ejemplo. Para mí el deporte es siempre la mejor opción y no solamente practico el trompo, también practico diferentes deportes. Todo deporte se logra perfeccionar, o no perfeccionar porque la perfección no existe, pero se logra avanzar en él mediante el entrenamiento, la práctica, la constancia. La constancia lo hace todo. Un deporte sea, el deporte que sea, no es porque nació con la estrella, no. El deporte, el que llega a ser la estrella es porque le metió la constancia y la dedicación, nada más. El joven que me acompaña es un alumno mío, se llama Juan Diego, tiene 14 años, estudia en San Vicente, estudia conmigo, trabaja conmigo, es un alumno muy dedicado en el trompo. Lo mucho que vieron ahorita en la presentación, pues para mí es una cosa muy innovadora porque yo llevo más de 20 años trabajando con el trompo, el joven apenas lleva escasamente 5 meses. Entonces, lo que yo le digo, la práctica, la dedicación, la constancia, cuando uno quiere algo, lo logra. Y él está muy metido, él se mantiene entrenando en descanso, entrena, llega de la escuela, entrena. Entonces, todo el tiempo está ahí. ¿Qué tiene eso de lindo? Que el joven se está dando a conocer, está aprendiendo cosas nuevas, se está conociendo muchas partes que no conocía. Él es una persona muy humilde. Y aparte de eso, se aleja de esa esquina tan fea que son las drogas, las malas amistades. Es mucho mejor el deporte. Yo viajo por todas las veredas de San Vicente, doy clases en todas las vereditas y tengo mi propia escuela en el municipio de San Vicente, que se llama Club Los Bahuinos. En un inicio, cuando yo llegué del programa, que era la superbomba, entonces los niños son muy gomositos, en las primeras clases llegué a tener hasta más de 200 alumnos. Ya ahora tengo un grupo consolidado de unos 30, 40, pero que son los que quieren trabajar. Bueno, este es un deporte muy chévere, es como nos gustan los paisas, triple B, bueno, bonito y barato. Porque se puede practicar en cualquier party, un trompo se compra con menos de 5 mil pesos, 10 mil pesos máximo si es profesional. Y es solo cuestión de ganas. Vamos a darle todo, vamos a meterle. Qué bueno que más adelante en los campeonatos nacionales y departamentales se escuchará el nombre de Sansón. Sansón fue sede del Encuentro de Secretarios de Participación Ciudadana y Desarrollo Comunitario de todo el Oriente Antioqueño y por CENUS, un evento apoyado por Pro de Paz. Veamos en qué consistió esta actividad. Con la representación de 24 municipios, se realizó en Sansón el cuarto encuentro de Secretarios de Desarrollo del Oriente Antioqueño y por CENUS, con el apoyo de Pro de Paz. Estamos tratando los temas de la conformación de la red, el logotipo, todas las experiencias que se tienen en los diferentes municipios con respecto a la participación ciudadana y las juntas de acción comunal. Estos encuentros tienen como objetivo el trabajo mancomunado en la región. Sí es importante estos encuentros para compartir visiones, para compartir sueños, para compartir estrategias, para compartir acciones que realmente hayan sido exitosas en otros espacios. Por ejemplo, la zona de Por CENUS es una zona que está vinculada al Programa de Desarrollo para la Paz, porque hay un deseo que haya también una conexión con el Magdalena Medio, que fue el espacio donde surgió el primer Programa de Desarrollo y Paz del país. Y entonces es como el deseo de que unamos por todos los lados a los municipios, a las comunidades, a las organizaciones, en un trabajo mancomunado en favor del desarrollo para la paz. Nosotros como región debemos pensar de una forma articulada. Hemos dicho que tenemos que pensar que somos una sola región con particularidades diferentes. Es importante que pensemos en construir acciones que nos beneficien a todos como comunidad, hacer un trabajo articulado, porque muchas veces cosas que nos puedan suceder en municipios, lo hemos dicho, lo que le ha sucedido, lo que sucede a Argelia, nos tiene que doler a todos, lo que le sucede al alcalde o exalcalde más bien del municipio de San Rafael, también nos tiene que doler y así todas las cosas malas o buenas de cualquier municipio de esta región, nos tiene que doler a todos porque somos una sola región. Se contó con la presencia de Jaime Fajardo Landaeta, reconocido académico, quien dictó una conferencia acerca del proceso de paz en Colombia. Bueno, hemos realizado con Pro de Paz, que fue la entidad que dirigió el Laboratorio de Paz del Oriente, varios eventos en el Oriente Antioqueño. Este es el cuarto o quinto evento que realizamos y que busca como tal empezar como a preparar las condiciones para asimilar a plenitud todos los contenidos del acuerdo de paz y la perspectiva del posconflicto. Sobre todo teniendo en cuenta que en el Oriente Antioqueño ha habido una experiencia muy positiva, que así como se sufrió la guerra, también hubo experiencias positivas como fue el Laboratorio de Paz. y queremos que todo esto se tenga en cuenta por parte del gobierno departamental y nacional para desarrollar todos los planes tendientes a que la comunidad, las instituciones, la gente en general asimile el contenido de lo que debe realizarse hacia un periodo posconflicto. Y hoy de manera concreta estamos abordando uno de los temas más álgidos como es el proceso de paz y el compromiso que todos debemos asumir en la construcción de la paz desde los ámbitos locales y regionales. Entonces esto reviste una importancia trascendente que si se sabe asumir va a potenciar mucho más el trabajo de los secretarios y secretarias y que viene siendo acompañado por Pro de Paz como impulsora también de un programa de desarrollo humano integral sostenible donde lógicamente creemos que se necesita desarrollo y participación democrática en una construcción de una paz estable y duradera. El trabajo comunitario ha sido uno de los pilares fundamentales de la administración municipal. Actualmente 118 juntas de acción comunal están activas de las cuales 100 son rurales. Además existen dos asocomunales una en la zona urbana y la otra en los corregimientos del Magdalena Medio. La administración municipal en cabeza de nuestro alcalde el doctor Díaz Oro Bedoya tiene mucha preferencia por las organizaciones sociales y si dos personas tienen la misma necesidad pero una de ellas es asociada a una juntación comunal él prefiere ayudarle a esta persona porque de ahí depende mucho el bienestar de sus comunidades. Sabemos de antemano que las organizaciones y las comunidades organizadas son fundamentales para el progreso de su región bien sea rural o urbana. Y estas graderías también son parte de la remodelación que la administración municipal de Sonzón en conjunto con la empresa Arroca hicieron para este coliseo municipal en la placa exterior. Vamos a hablar de nuevo en la entrevista que nuestro alcalde Dioselio Bedoya López hace con dos personajes Henderson López y Luis Guillermo López el tema la protección del patrimonio arquitectónico de nuestro municipio. Volvemos desde nuestro parque desde este hermoso parque Ruiz y Zapata para poder hablar de patrimonio que mejor en medio de estos balcones preciosos. Henderson en nuestro primer año hicimos toda una campaña una campaña con las colonias para recolectar fondos para la restauración e impedir que nuestro templo de nuestra señora del Carmel no le ocurriera lo que le ocurrió a nuestra catedral de Granito. Contémosle a los televidentes en qué va este proceso y qué hemos logrado con esa platica de las colonias y que la gente aporte de fiestas. Tenemos así en Plata Blanca tenemos alrededor de 200 millones de pesos guardados en una cuenta en Bancolombia que manejan la Corporación Fiestas del Maíz y otro dinero que manejan los padres carmelitas. Ese dinero que es de la comunidad no se ha tocado. Sin embargo hemos adelantado procesos en torno al Templo del Carmen una inversión de 207 millones de pesos el Instituto de Cultura y Patrimonio cofinanciado por el municipio de Sonzón ya hizo los estudios técnicos para la restauración integral del templo. Muchos riesgos en el templo se conoce. No tenemos tanto riesgo alcalde realmente el templo se sostiene necesitamos sí hacerle un reforzamiento estructural pero más por prevención más porque tengamos la seguridad de que el templo en un evento sísmico nos va a permitir hacer una evacuación del personal que hay al interior. Sin embargo el riesgo es mínimo. Ya se presentó un segundo proyecto al Instituto de Cultura y Patrimonio a la convocatoria de proyectos de iniciativas en patrimonio cultural antes iba a la telefonía móvil. ¿En qué va ese proyecto? Ya pasó el primer filtro que era el de evaluación jurídica y técnica. Estamos ya en el proceso de hacer una evaluación técnica más detallada de este proyecto y esperamos que este mismo año el proyecto sea viabilizado y tengamos una inversión de alrededor de 600 millones de pesos en una primera etapa de restauración del templo donde nos vamos a concentrar en lo que movilizó a la comunidad en torno al templo. En la torre del templo del Carmen la vamos a dejar nuevecita la vamos a dejar reforzada estructuralmente y vamos a iniciar los trabajos de reforzamiento del resto del templo iniciando en esta parte. Qué bueno, gracias al Instituto de Cultura de Antioquia a la Gobernación de Antioquia a las colonias de sonsoneños en Bogotá y de sonsoneños en Medellín y al trabajo de aquí a nuestras candidatas. Sí señor y al trabajo de ustedes también como administración. Que nos hemos concentrado y entre equipo hemos trabajado. Vamos, vuelvo donde Luis Guillermo López Bonilla el tema ¿Cuáles edificios? Van a tener esa protección especial y más o menos entre qué carreras y qué calles se mueven. Listo alcalde, estamos bajando un centro histórico que tenía 144 manzanas a un centro histórico de 39 manzanas. Dentro de esas 39 manzanas el 80% de las edificaciones son de nivel de conservación 3. Es decir, que se pueden modificar integralmente pero los nuevos edificios que se construyan deben guardar una armonía arquitectónica con la tradición sonsoneña y protegemos especialmente 12 edificios. La cárcel municipal, la casa de los abuelos, la casa de la cultura, la alcaldía municipal, la casa Gregorio Gutiérrez González, la casa de los hermanos Quintero, hoy la podemos conocer como casa de la escuela de música y su vivienda adjunta y son una serie de edificios donde los usos son prioritariamente institucionales y hay unos niveles de conservación y de una importancia histórica muy importante. Pero el llamado a todos los sonsoneños es a cuidar el centro histórico como un conjunto arquitectónico, como un sector donde un visitante o un habitante de Sonsón puede encontrar un testimonio de lo que fue la colonización antioqueña y un testimonio de toda esa historia que desde Sonsón tenemos para contarle al resto de Colombia e incluso al mundo. Luis Guillermo, compare estos dos añitos y medio que llevamos, ¿en qué hemos avanzado aquí de una manera integral? No, en patrimonio hemos avanzado mucho. Las inversiones que se han hecho durante este periodo en el tema de patrimonio cultural son muy amplias, todo porque el municipio ha gestionado, ha tocado la puerta, el instituto ha ayudado en cofinanciaciones, pero en estos dos años se le ha invertido plata a todos los museos, a la Casa de los Abuelos, a la Sala Arqueológica, al Museo de Arte Religioso, se ha creado el Museo Pablo Jaramillo, se ha fortalecido la Oficina Local de Turismo, se ha financiado la formulación del Plan Especial de Manejo y Protección, se ha logrado conseguir los recursos para el Templo del Carmen y vamos para adelante, hay voluntad institucional porque hay nuevos proyectos que se presentaron, aparte del de la Capilla del Carmen, sigue nueva inversión en el tema de museos y en el tema de formación de la ciudadanía en torno al patrimonio cultural. Lástima, hay mucho de qué hablar, el tiempo aquí es oro, despidámonos. Alcalde, muchísimas gracias por la invitación, invito a la comunidad sonsoneña tanto aquí en el municipio como por fuera del municipio y en el exterior para que nos unamos a esta campaña un poco quijotesca de cuidar nuestro patrimonio cultural, sobre todo nuestro patrimonio arquitectónico y urbano. Luis Guillermo, Dios le pague por todo lo que está haciendo. No señor, para eso estamos y usted sabe que donde hay un sonsoneño siempre está haciendo lo mejor que puede por su municipio, a usted muchas gracias por la invitación y un reconocimiento por estar siempre al frente de estos temas que a todos nos interesan. Yo sé que este programa lo están viendo en muchas partes del mundo, ya hoy sí desde Sonsón para gran parte del mundo. A ustedes los sonsoneños y sonsoneñas, aquí, otros sonsoneños y sonsoneñas en Medellín como ustedes y nosotros estamos trabajando. Sonsón, destino turístico. Un abrazo muy especial, Dios les bendiga y qué bueno poder hablar de estas cosas tan lindas. Hasta luego. Caminando sobre la remodelada cancha para distintos deportes en el Coliseo Municipal de Sonsón, hoy despedimos esta emisión de la Alcaldía cerca de usted. Esperamos que la disfruten, es un escenario maravilloso para practicar diferentes modalidades deportivas. A ustedes les agradecemos por este tiempo que nos han regalado. Recuerden nuestras redes sociales en Facebook nos encuentran como Sonsón Compromiso de Todos, de igual manera estamos en Twitter como arroba Sonsón Alcaldía y nuestro correo electrónico comunicaciones arroba Sonsón guión medio antioquia.gov.co Una feliz semana para todos. Sonsón Alcaldía Sonsón Alcaldía Sonsón Alcaldía Sonsón Alcaldía